¡Señor pilotécnico, vamos a comenzar la mascleta! Alumnas de intercambio de la Universitat Politècnica de València han podido disfrutar un año más de presenciar la mascleta desde el balcón del Ayuntamiento. El espectáculo ha sorprendido a las jóvenes procedentes de Francia, Hungría, Italia, República Checa, Noruega, Polonia, Estados Unidos, Alemania y Turquía. Que hay tantos colores en los petardos, a mí me encanta. Mucho ruido, pero que me encanta muchísimo porque todos los valencianos parece como muy alegre y parece muy importante para todas las personas de esta ciudad y entonces yo me gusta como estar parte de este. Espectacular, había mucho ruido pero los colores y los petardos muy buenos, muy bonitos. Nunca he oído de las fallas hasta que llegué aquí y ahora es muy bueno, me gusta mucho, lo encanto. Como viene siendo costumbre, las alumnas de intercambio participarán en todos los actos junto al resto de la Comisión de la Falla Avinguda Tarongers, Universitat Politècnica Cami de Vera.